Hoy, hoy ya es jueves, jueves 17 de junio del 2021. 17 días de este, el sexto mes de este año difícil, complicado y preocupante. Un año difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Usted conoce la realidad. Usted, usted conoce realmente, pues, cómo se está viviendo. Cómo está viviendo los hechos que día a día se agudizan más, lamentablemente, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas sanitarios. Y lo que nunca, nunca puede faltar son los temas de corrupción y de la mano, de la mano, los temas de inseguridad. Es triste y lamentablemente, pero es una realidad. A pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar, a pesar de las leyes que hay para combatir este cáncer, para combatir este mal, para combatir esta pandemia, como muchos le llamamos luego. Y, por supuesto, no se hace nada, no se hace en lo absoluto nada. Digo, vemos constantemente estas prácticas de corrupción por todos lados. Vemos constantemente las prácticas de corrupción en gobiernos municipales, estatales y, por supuesto, en el federal. Es triste y lamentable, de verdad, como usted lo escucha, usted lo sabe, usted lo vive, que a pesar de los compromisos que se hacen, que constantemente escuchamos en los discursos, de que van a combatir la corrupción, de que se está combatiendo la corrupción. Y, en la realidad, en la realidad, vemos otra cosa, otra cosa. Digo, le repito, incluso, a pesar de que hay leyes, no hay nada que se haga para aplicarlas. No hay nada que se haga para investigar y aplicar o castigar a quienes practican este tema, de verdad. Por este tema de la corrupción conocemos a nuevos ricos, ¿sí? A nuevos ricos que se han enriquecido, ahora sí, que de la noche a la mañana. Y lo digo de verdad y con conocimiento de causa. En tan solo seis años conocemos nuevos ricos. Y hablando de esta, seis años porque ya está acabando esta administración para algunos gobiernos de los estados de la República Mexicana. Y que algunos ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Que todos, lamentablemente, llevan a cabo estas prácticas. Pero, de verdad, de aquellos que ocupan los primeros lugares, y en este caso particular, el estado de Michoacán, sus funcionarios, muchos de estos funcionarios que no tenían ni dónde vivir. En esta administración, a menos, en menos de la mitad de la administración, ya eran nuevos ricos. Ya vivían y viven, por supuesto, en zonas exclusivas, en zonas exclusivas de la capital del estado de Michoacán. Sí, así como usted lo escucha, en los fraccionamientos más exclusivos, y no tenían dónde vivir. Rentaban incluso. Así como usted lo escucha. Que, de no tener dónde vivir, ahora traen relojes que les cuestan más de 500 mil pesos. Más de 500 mil pesos. Bolsa de mujer y demás. Escuche usted. De un bolso de una mujer por allí, que le cuesta igual. Que le ha costado aproximadamente los 500 mil pesos por allí, en ese valor. ¿Diga usted, una bolsa? Pues sí. Son de marcas, de marcas exclusivas, que luego ni siquiera se adquieren aquí. Que tienen que viajar o ir a Europa o no sé. Y allá es donde las adquieren. Bolsas exclusivas que a lo mejor hasta en línea se pueden adquirir. Pero, así como usted lo escucha, hay funcionarios políticos de esta administración que han formado parte o forman parte de la administración de Silvano Aureoles Conejo. Que así como lo escucha, no tenían dónde vivir. Y ahora con relojes de más de 500 mil pesos, con prendas de vestir, con valores, de verdad, con un valor logo, híjole, de escándalo. Pero bueno, esto a costa del enriquecimiento que se han, o que han hecho, del erario del pueblo. Así, como usted lo escucha. Lamentablemente es una realidad. Al propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el periodista Nino Canún, le señaló por allí la adquisición de trajes caros. De trajes de los más caros. Así. Entre otras cosas, los señalamientos que hay de la adquisición de propiedades y grandes propiedades, con valores igual, bueno, desbordantes. Con propiedades no una, sino varias y en diferentes lugares que constantemente se le señalan. Ya usted conocerá parte de lo que estoy hablando, porque le vamos a mostrar, a dar, a conocer, hablando de una, imagínese, en Citácuaro. Un búnker, una propiedad de hectáreas, que incluso fue adquiriendo con los vecinos allí, las casas, comprándolas al precio que fuera. Y allí nada más lo que hizo fue dejar la fachada original para que no se notara. Pero por dentro, arregló, como doy, e hizo allí su mansión. Y así está, en Citácuaro. En Citácuaro, Michoacán, donde tuvo su casa, su primer casa, allí, Silvano Aureoles Conejo. Casa que ahora es parte para ingresar incluso a esa mansión. Pero que incluso donde fue la casa vieja, original, donde vivió él humildemente, digamos, de cierta forma, pues allí, sí, humilde, entre comillas, pero bueno. Ahora, allí se queda el personal de ayudantía, de escoltas, de seguridad del propio gobernador del estado de Michoacán allá, en Citácuaro. Y hay de aquel que quiera grabar o videograbar esa propiedad. Hay de aquel que quiera echar a volar un dron, por ejemplo, para tener el testimonio de esa propiedad. Y lo digo porque han golpeado, han amenazado a vecinos que, si ni siquiera, escuche usted, sin siquiera tener la intención de querer videograbar esa propiedad, han echado a volar un dron o dron y sabe qué, de manera inmediata les caen al lugar y los han golpeado, les han quitado el dron, les han hecho lo que han querido y los han amenazado. O sea, que no pueden ni siquiera echar a volar un dron. No tienen esa libertad, ese derecho de hacer uso de un artefacto como esos, de un dron. Así, como usted lo escucha, y eso es por el miedo. Y eso es porque tratan de ocultar al máximo, que no se enteren de que no se dé a conocer la propiedad del titular del Ejecutivo todavía en el estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Le estoy hablando de una propiedad ubicada en Citácuaro, en este municipio que, pues, lo hizo, le hizo la carrera, su carrera política. Porque allí inició precisamente, y no, aún así, no siendo originario de este municipio del oriente. Pero él llegó, lo adopta, y allí se queda. Allí, desde allí fue presidente municipal, diputado local, y bueno, ocupó o ha ocupado varios puestos de elección popular. Dicho incluso por comunidades indígenas, por habitantes de las diferentes comunidades indígenas de Citácuaro, Michoacán, conocían, o en aquellos tiempos conocieron a Silvano Aureoles Conejo, un hombre sencillo, un hombre que se acercaba y llegaba a comer, incluso, en, pues, ahí en las humildes viviendas de los indígenas del oriente del estado de Michoacán. Promesas y promesas llegaron a hacerse, pero nunca se cumplió con ninguna. Pero, cuando menos convivía, tenía el acercamiento para con los indígenas de aquel, de aquel municipio. Pero, una vez que fue creciendo y que se fue perdiendo, pues, en, por allí, en, entre, pues, valga el poder y demás, querido auditorio, se olvidó por completo de todo, e incluso a los propios indígenas, a los propios habitantes de las comunidades indígenas del oriente del estado de Michoacán, los ha llamado criminales, los ha llamado delincuentes, a estos habitantes que, luego del cansancio, ¿sí?, del hartazgo, de que constantemente pedían el apoyo al gobierno de Michoacán y al propio del municipio, luego del, las extorsiones, de las prácticas de estos grupos criminales que operan en aquella región, extorsiones, secuestros, violaciones de mujeres y asesinatos, despojo incluso de sus propias, sí, de sus propiedades, de su patrimonio, y que los gobiernos se han hecho de oídos sordos y de vista ciega, y que han tenido, han tenido que, pues, tomar la difícil decisión de tomar las armas e instalar barricadas para ser ellos los que se encarguen de la seguridad y, desde luego, de velar por su tranquilidad y de su patrimonio. El gobernador, por hacer uso de ese derecho, si el gobierno no los toma en cuenta, los ha llamado criminales, los llama delincuentes, así como usted lo escucha. Un gobernador soberbio, un gobernador, de verdad, que una vez que se ha empoderado en todos los sentidos, ahí está, humilla, hace y discrimina, imagínese. Un gobernador que, uno de sus compromisos fue ese, el velar, acabar con la discriminación, con la desigualdad y demás, y que nunca ha hecho nada, nada por las comunidades indígenas en el estado de Michoacán. Al contrario, las ha querido someter en todos los sentidos. Ha incluso provocado por allí diferencias entre los propios pueblos indígenas, para tenerlos por allí, pues, divididos. El gobierno, sí, el gobierno de Silvano Orioles Conejo, con prácticas de esa naturaleza. Pero bueno, en su administración, como le hemos informado, cuando uno de sus compromisos fue acabar con la corrupción y acabar con la inseguridad, en su administración, se lo he dicho y se lo acabo de mencionar. Michoacán ocupa el primero, los primeros lugares en temas de corrupción, los primeros lugares en temas de inseguridad, y por supuesto que nunca se ha combatido, y no se va a acabar el tema, le restan unos días. En su administración, se han creado, cuando menos, nueve cárteles. Y el día de ayer, incluso, nueve cárteles de grupos criminales, y el día de ayer, por allí surge uno más, por allí, en el municipio de Pátzcuaro, un grupo criminal cuelga, pues, narcomantas, y hace su anuncio del arribo, precisamente, de este cártel, nuevo cártel en el estado de Michoacán, que ya comenzará a operar, y que se dice ser cártel de Guerrero y Michoacán. O sea, como una alianza entre habitantes o criminales, más bien, de Guerrero y del estado de Michoacán. Así, como usted lo escucha. Y esto es producto, precisamente, de ello, de la ingobernabilidad, de que hay, luego, alianzas, de que el gobierno no hace en lo absoluto nada. Porque, de lo contrario, si el gobierno hiciera lo que le corresponde, si el gobierno combatiera la corrupción, por supuesto que no habría tanta inseguridad, no habría tanto surgimiento de grupos armados que constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones o geografía, de la geografía del estado de Michoacán. Lamentablemente, una realidad. Lamentablemente, así las cosas. Y usted, usted, querido Vitorio, si es habitante del estado de Michoacán, sabe que no le estoy mintiendo porque conoce y vive esta triste realidad. Hay habitantes de municipios enteros, los municipios en sí, los cuales son rehenes de los cárteles, son secuestrados por los cárteles, que no pueden ni siquiera salir de su lugar de origen. Tienen algún enfermo, ni siquiera pueden sacarlo. Se pueden morir de una enfermedad leve, pero que necesita, por supuesto, la atención de los especialistas o de los médicos. pero si no les permiten salir para recibir atención médica, mueren. No les importa en lo absoluto. Prátese de quien se trate o de lo que sea. Así, como usted lo escucha. Y ahora, escuchamos por allí también de estos grupos criminales con una nueva estrategia. Luego de que el gobierno federal ha enviado al estado de Michoacán y allá, a la región del Bajío del estado, al municipio de Zamora, este municipio que ocupa el primer lugar, escuche usted, en el estado de Michoacán, de los 113 municipios que tiene la entidad, es el estado más inseguro, más inseguro, más violento, con un alto índice de asesinatos. El gobierno federal ha enviado 1.500 elementos del ejército para pacificar a aquella región. Esperemos que así sea. que den resultados en todos los sentidos. Pero bueno, luego del arribo de 1.500 elementos del ejército a aquella región, cárteles unidos, de manera inmediata se han organizado y están obligando, llamando a los habitantes de las diferentes comunidades para instalar más barricadas de las que ya tienen por allí operando. más barricadas y autodenominándose como lo hacen hasta ahorita, autodefensas, grupos de autodefensas. ¿Sí? Como usted lo escucha. Para no permitir que el gobierno incursione, que el gobierno vaya por los objetivos criminales que operan en esa región o en esas regiones. Así como usted lo escucha. Ya veremos más barricadas en aquella región de Buenavista o en aquella región de Tierra Caliente en los municipios de Buenavista, en los municipios de Tepalcatepec y aquellos municipios en la región de Tierra Caliente donde tienen el control, por supuesto, estos cárteles denominados cárteles unidos y encabezados por los Viagras, encabezados por Nicolás Sierra Santana y otros objetivos criminales, otros líderes criminales que cuentan con todo. Armas de todos los calibres, armas de asalto que incluso a veces ni el propio ejército tiene. Hablando por ejemplo del Barrett calibre 50 de esta arma letal y con un alcance de penetración de cualquier tipo o calibre de blindaje de 2 kilómetros el famoso Barrett así como usted lo escucha y esas son las armas que tienen estos que se autodenominan autodefensas los llamados vehículos monstruos que son vehículos blindados y hechos de manera artesanal para ellos poder operar avanzar y hacer o incursionar y combatir a los enemigos que le llaman ellos barricadas móviles así como usted lo escucha y así los grupos criminales que operan en los diferentes rincones y que obligan y piden a los habitantes donde operan la cuota que dicen ellos para apoyo para comprar armas y por supuesto vehículos y blindarlos de manera artesanal para así les venden la idea a los habitantes de ser ellos los que se encarguen de la seguridad de cuidar del bienestar de los habitantes de su seguridad en todos los sentidos pero en la realidad son para llevar a cabo sus prácticas de extorsión y secuestro que es de lo que viven es como se mantienen es como ellos tienen o se empoderan de verdad pero bueno ante esto a sabiendas incluso de los propios gobiernos no se hace nada un mal que allí sigue triste y lamentablemente pero es una realidad y bueno ¿no?